La empresa agroindustrial azucarera Roberto Ramírez Delgado de Niquero está inmersa en diversas labores encaminadas a garantizar la materia prima para venideras zafras azucareras. Estamos trabajando en la liberación de las áreas por la zafra, estamos en el trabajo de la limpa e integrada a las siembras de frío, que hoy estamos aplicando un número de residual, se está limpiando de forma manual y aplicando los productos bioestimulantes para lograr que nuestra cepa, en el caso del frío, logre las 80 toneladas por hectárea como potencial de esta cepa. Y se trabaja en el acondicionamiento de las áreas vacías, estamos alrededor de unas 1.200 hectáreas que tenemos comprometidas para el plan del 2023 y trabajando en el banco de semillas para garantizar la semilla de julio, agosto o septiembre con una semilla certificada. Otras medidas favorecen la siembra de la gramenia en las áreas cañeras. A partir de la realización del estimado cañero, hoy nos da un volumen satisfactorio de más de 189.000 toneladas por hectárea y 36.7 toneladas por hectárea. Ha habido un incremento de 2,5 toneladas con relación al año anterior. El rescate del proceso productivo en la industria local es una de las aspiraciones de los agroazucareros nicereños. Para poder mantener un volumen de caña y lograr que los 150 días del ingenio podamos mantener una molida. Además de la producción de caña, los agroazucareros nicereños también contribuyen con el plan agroalimentario del territorio, con la siembra de viandas, granos, hortalizas y la cría de ganado menor. Madeline Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.